Siempre les he dado permiso No dejaste de ver Más bien, te gusta el mar Estas llaves Estas llaves de la madre Por estar siguiendo que nos dejaran trabajar Así es Era mentirosa Ah, su leche Imagínense Imagínense que yo le pinte la madre Wow Wow Oiga Señor ¡Señor violento, machista, misógino! Así reaccionó el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, en contra de mujeres dedicadas a la elaboración y venta de dulces, que mandó a desalojar con la policía del Museo de la Ciudad. La madrugada del 31 de diciembre de 2023, elementos policíacos municipales llegaron a las instalaciones del antiguo Palacio Municipal y se llevaron toda la mercancía de las mujeres que comercian con estos dulces representativos de la región, que son un patrimonio gastronómico de la ciudad. Con nuestro esfuerzo hemos trabajado. El municipio opresor de San Cristóbal de las Casas acaba de terminar una feria tan importante y tan tradicional. ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡Es el único que esperamos para eso! ¡Para la sociedad! ¡No ven! ¡Dejen para eso, por favor! ¡Ven a hacer su trabajo! ¡No ven! ¡No ven! ¡Ven a hacer su trabajo! El medio informativo entera Tecoleto entrevistó a las afectadas el día del desalojo, quienes lamentaron que el ayuntamiento de Mariano Díaz les quitó todo su patrimonio. Con documentos firmados donde salí del 24 de diciembre hasta el 31, y a las 10 de la noche quedaba desocupado esto. Esto no se vale, es un atropello lo que hizo el ingeniero Mariano Díaz Ochoa, que yo a él, personalmente, le digo que es un irresponsable, una autoridad que no tiene suficientes pantalones para venir y presentarse con nosotros. Eso no se vale, se llevaron todo. Y muchos compañeros, hasta nuestro dinero teníamos ahí, porque tenemos que pagar. Tenemos créditos, y no solo créditos, nuestros puestos están quebrados. Queremos que todos nos los paguen completo, tanto la inversión de la mercancía como de los puestos. Las mujeres tienen en su poder convenios de colaboración con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, el Coneculta, que dirige Marix Amaranto Cepeda, donde en anteriores ocasiones les han permitido la utilización del corredor principal del Museo de la Ciudad para realizar la venta de estos dulces típicos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Coneculta, Alerta Chiapas.